Parroquia de San Juan Bautista, Atenango del Río, Guerrero. Localizada en Atenango del Río, Guerrero, la parroquia de San Juan Bautista fue construida en el siglo XVI. Se han realizado cuatro intervenciones a lo largo de su historia. La planta arquitectónica se compone de una sola nave raza con forma rectangular. El inmueble tiene un área que ocupa más de mil metros cuadrados. Está delimitada por una barda de tabique con aplanado y un barandal de herrería. Está construida con gruesos muros de piedra con aplanado en el interior y pilastras adosadas para dar sostén a los arcos fajones y formeros de medio punto. Sobre estos descansa la bóveda con lunetos de piedra. El sotocoro posee un arco rebajado de cantera y el acceso al bautisterio se encuentra del lado derecho. El inmueble presenta daños severos a raíz de los terremotos del 19 de septiembre de 2017. Por ejemplo, la torre campanario, muros laterales de la fachada y muro testero al interior y exterior. De igual forma, las bóvedas y afectaciones en los arcos torales presentan afectaciones severas. La torre campanario, muros laterales de la fachada y muro testero al interior de la fachada y muro testero al interior de la fachada. La torre campanario, muros laterales de la fachada y muro testero al interior de la fachada y muro testero al interior de la fachada. Parroquia de San Juan Bautista Secretaría de Cultura Gobierno de la República